Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy La Trópica, La Trópica del Pao y bienvenidos a un nuevo video. ¡Claro! Amigos, continuamos disfrutando acá en Ciudad de México y este día nos encontramos en la Plaza de la Constitución, en el corazón de México, de Ciudad de México. ¡Dócalo! Siempre nosotros como familia muy preocupados por la Paulita diciendo, ¿What the fuck, Paulita? ¿Por qué no tienes un novio? O algo pues. ¡Ay, señor! Entonces la limpia que te van a hacer ahora. Miren. Como ya lo pudieron ver lógicamente en el título. Sí, en el título. Bueno, más que todo les queremos compartir también las tradiciones de los mexicanos, ¿verdad? Y acá todos los días de lunes a domingo, aquí van a encontrar en esta esquina cabal, a la par de la catedral, a los, ¿cómo es que se llaman? Los chamanes. A los chamanes. Claro. Haciendo diferentes tipos de limpias con diferente costo, amigos. Entonces, ahorita, pues nos vamos a hacer una limpia con mi tío. ¿Claro? Claro que sí. ¿Claro? Quitar todo. Esas malas vibras. ¡Huela! ¿Y qué es eso? Dale ahí, sumo, mami. ¡Huela! Increíble. Y más que han cerrado algunas calles también. Para nosotros, los salvadoreños, y me hace un orgullo decirlo, pero últimamente tenemos ya unos tres años de que eso de las, de las, ¿cómo se llama? De que vamos a cerrar calles, manifestaciones. Es cierto. Este tipo de cosas no. Aquí hemos visto bastantes manifestaciones. Y allá en el país. Oye, sí, lo que pasa es que una manifestación se puede cagar en todo. Amigos, si visitan México, o quieren visitar México, pues sí, ustedes, pues, se harían una limpia. No sé, comentenme por acá. La verdad que aquí solo les quiero compartir las tradiciones mexicanas, ¿verdad? El proceso, el significado para ellos, porque créanme que cada, como el uniforme de ellos, y cada color representa un significado. Que ya, vamos a ver si le pregunto. ¡Huela! ¡Que huele! Ahora, yo antes de hacer esto, quiero decir algo. Ajá, dale. Lo voy a poner por acá. Y es que, esto lo hacemos para que ustedes conozcan. Así es. Tampoco se les vaya, se vayan a poner con razón de alma. Yo creo y yo no creo. Y que no. Y que la religión, no. Ustedes no hagan eso, nada. No. Muchachos, eso son tradiciones. Ustedes crean o no, ellos siempre van a seguir aquí. Así es. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es demostrarles. Compartirles, así es. No los queremos putear, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver cómo más, hoy. Más o menos cuánto cuesta. Allá, allá, allá. Allá vamos a ir, digo yo. Yo digo que una lim... Y vamos a ver cuántos tipos de limpia tienen. Miren acá, hasta tienen como artículos, ¿verdad? Que me imagino yo que comprar uno de ellos te da como algún tipo de suerte, no sé. Miren hasta... Miren allá. Bueno, yo creo que vamos a hacer... Tiene que ver alguien que nos esté... Sí, que nos esté ahí diciendo también. Espérate, aquí vamos a hablar con mi amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ustedes. Bien, bien. Miren, fíjense que nosotros queremos compartirles a nuestros amigos sus tradiciones, ¿verdad? Como mexicanos. Bye, bye. Que está algo lleno, amigos. Hay movimiento. Bueno, está... Sí, aquí vamos a hacer... ¿Qué? Vamos a... Creo que así se... Se comunican con otra persona, quizás. Mambre. No. Hay esto para que vos te lo lleves allá a El Salvador. Y que en las mañanas cuando te levantes... ¿También? Yo lo necesito bastante. Que no sea que todas las malas vibras, todas aquellas cosas que te han dicho. Entonces aquí me la van a quitar. Eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tla Palmishli. Mi nombre espiritual significa nube de colores. Y nosotros llevamos a cabo lo que son limpias energéticas. Se les limpia con albahaca fresca, ya que todo el tiempo pasamos por lugares donde hay peleas, accidentes, interactuando con gente que está vibrando a una frecuencia muy baja. Y energéticamente vamos recogiendo toda esa energía negativa. Es como la casa. La casa cuando la limpiamos, aparte movemos muebles, ¿qué pasa? Que se renueva y se aligera esa energía. Lo mismo con la barrida energética. Al mismo tiempo se les da un masaje con las piedras de obsidiana. La piedra de obsidiana tiene el poder de relajarnos y de transmitir esa energía negativa en positiva. Básicamente se utilizan lo que son los cuatro elementos para llevar a cabo lo que son las limpiezas energéticas. ¿Cuánto cuesta? 50 pesos por persona. ¿Y cuánto dura? Aproximadamente entre 4 o 5 minutos más menos. ¿Qué significa cada uno de los atuendos? Representa lo que son los cuatro elementos y nosotros nos hacemos un estudio que es con Alamán. Y es con base a nuestra fecha de nacimiento. De acuerdo a la longitud, latitud, son los colores que te representan, los nombres y los animales. Entonces están hechos de acuerdo a ese estudio con base a ese dato. ¿Y es solo un tipo de limpia? Sí. Ah, ok. Ah, ok. Perfecto. ¿Está pasado? Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. El señor de la transformación esté contigo para que siempre seas la mejor persona. Que tú elijas. Vamos a poner tus manos en la cabeza un momento. Que nada les va a faltar. Que van a tener todo lo necesario. Principalmente la salud, el bienestar, la paz y la armonía. Préstame tus manos así. Préstame tus manos. Vas a poner este ramito en tu pecho. Ahí lo vas a tener. Este es un masaje terapéutico para romper la tensión que se acumula principalmente en la parte de la espalda, en los hombros. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Voy a poner su nariz un momento. Voy a oler. Lo va a dejar caer en el piso Va a limpiar sus zapatos sobre la hierba Préstame sus manos Este es un bálsamo Lo va a poner en su cabeza, en su nuca Y lo va a bajar en su cuello Y lo va a repetir Préstame sus manos Se va a concentrar en un deseo Va a pensar en este deseo Para que se abra su camino de luz, de fuerza y armonía De salud, de bienestar, de paz, de prosperidad Para que se abra su camino del amor y su camino de la felicidad Un cloque en la huaque Y pan de movan Va a dar un paso al frente Y siempre adelante en la vida Muchas gracias por haber venido Gracias, muy amado Hasta más Cierra tus ojos y vas a pensar en lo que quieres para ti Para tu familia, para todos tus seres queridos Que tengan paz, que tengan abundancia, prosperidad, trabajo Principalmente que todos tengan salud Donde quiera que estén Donde quiera que anden Que así sean Respira profundo Suelta el aire Otra vez Respira profundo Suelta el aire Vas a analizar tu pasado, tu presente Dando gracias al dador de la vida Por todo lo que te ha dado No olvides ser agradecida con la vida Todos los días Enchamos tus manos para que no le falte lo más esencial de la vida El trabajo, la abundancia, la prosperidad Principalmente la salud Para ti, para tu familia, para todos tus seres queridos Que así sea Eso está en la hierbita La vas a poner en tu pecho Y vas a hacer un rezo, una petición Lo que tú quieras rezar Lo que tú quieras pedir para ti Y para tu familia Respira profundo Si está muy fuerte Me dice Está bien Ya Abra sus ojos Péstele la hierba Se va a limpiar sus manos con la hierba Como si las estuvieran moliendo Fuerte, fuerte Así Así está bien Ahora se va a limpiar sus zapatos pisando la hierba Písela, machúquela Un paso hacia adelante Ponga sus dos manos otra vez Frótelo Y se va a echar desde la cabeza hasta los pies Como si se estuviera sacudiendo La mitad de eso sería todo Gracias Gracias ¿Cuántas personas a usted le hace limpias al día? Pues varia Mira, por ejemplo Hay a veces que sí Digamos unas Entre 80 100 120 Cuando digamos que hay gente fluida Cuando hay poca gente Pues unas 50 60 40 Dependiendo Ahora sí que digamos Ahora sí que no siempre hay mucha gente Pero ¿verdad que es una tradición mexicana? Pues esta es una Digamos que es medicina alternativa Sí es una tradición desde la época prehispánica Porque se utiliza como medicina Es una medicina, una limpia, una purificación espiritual Que a partir también de ahí viene lo que es la medicina tradicional A través de las hierbas Las hierbas pues hoy en día entendemos que Las medicinas pues de donde salen Salen de las hierbas Entonces esto también te ayuda a que Digamos que sea un poco más Más puro Las hierbas No vienen procesadas Entonces la alba Se utiliza la albahaca El romero Lo que es la ruda Porque son hierbas calientes Entonces lo que hacen es que Al respirarlas Abren todas tus Tus vías respiratorias Entonces es lo que hace Abrir tu campo energético Desde casi Bueno ¿Desde cuántos años? ¿Desde qué edad se dedica a realizar? Pues mira yo desde hace como unos 15 años Entonces Y la cuestión de la danza Pues ya llevamos más tiempo Entonces esto es como una tradición También es como Algo que te guste hacer Algo que tú quieras hacerlo Ayudar Esto nosotros lo hacemos para ayudar a la gente Para que la gente se sienta bien Porque es como les decimos Mientras tu espíritu esté sano Tu cuerpo va a estar sano Entonces a veces Hay gente que se carga de emociones De conflictos Y no saben cómo sacarlo Entonces esta es una manera De sacar todas esas emociones A veces las emociones Nos enferman Si las retenemos Si las tenemos Durante mucho tiempo Y no las No buscamos una manera De cómo Desahogar De cualquier situación Emocional Entonces con el tiempo Entonces con el tiempo Eso va buscando una salida Entonces ¿Cómo va a buscar una salida? A través del cuerpo Entonces Nos duele un brazo La cabeza De repente ya nos duele un pie De repente nos Nos arden los oídos Nos duele la espalda Porque a veces Porque a veces cargamos Tantas emociones Que luego se vuelven físicas Entonces esta es una manera De ayudar A que la gente Se desahogue Se desestrese Se Pues ahora sí que descanse Desde dentro Hay que sanar Desde dentro Es como tanatología Hay que buscar la raíz Para que la gente O para que el problema Pueda ir curándose Ok Muchísimas gracias De verdad Por la información Por ejemplo Decir este Buenos días Decimos Kuali tonatiu Buenos días Este Buenas noches Decimos Kuali yo guali Entonces es muy poco Lo que Lo que digamos Si hay compañeros Que hablan muy fluidamente Lo que es el idioma náhuatl Que es la Digamos Nuestra lengua materna Pero pues si Son muy pocos ya Nosotros vamos tratando De De Pues ahora sí Que tratándolo De emplear Llevarlo Este Aunque sea pocas palabras Ok Muchísimas gracias De verdad Bueno Este Ya terminamos Bea Ya ¿Qué? Ya Buenas libras De hacernos la limpia Y saben Que es lo bonito Que nos dijo Uno de ellos ¿Esto para qué? Dijo él Ah para un canal De youtube Ah que bonito Que muestran Nuestra cultura Dijo O sea Yo la verdad Que me siento Bien Como pueden observar Así que pues yo la verdad Al haberme realizado esto No sé por qué Pero sentí como Como ganas de llorar Pero no sé si es del mismo proceso Pero eso es normal tuyo Ay vos ya vas No O sea Como que te va Como te Te sentís Como desahogado No sé Liberado Liberado Sí Sí la verdad Yo me sentí que me Renovó nuevas energías La verdad que se siente uno bien Ajá O sea O sea Que yo pienso de que Media vez O sea Esta tradición Porque hay muchas otras tradiciones Así es También también tienen un ritual También tienen un lenguaje Yo pienso de que si cada cultura Siempre te va a desear el bien O unas buenas vibras Para mí es aceptable Ajá Así es Correcto Incluso Porque dijo Pablo en Efeso ¿Qué? Pero por aquí creo que había otra persona Que estaba haciendo Va que otro tipo Vea Nada que ver con lo que leía al creador O sea O sea Palabras Ajá Y también Él no te promete que va a ser También él no te promete Si ustedes escucharon Él no te promete que va a ser Magia o algo así Ajá Sino que él dice Todo lo que tú requieras Va a ser en base a tu esfuerzo Ajá Y esa es la realidad Todo lo que tú pienses en tu mente Se va a llevar a cabo Mediante tu esfuerzo Ajá O sea Es un recordatorio De que todos lo podemos Si nos esforzamos también Para hacer las cosas Y cumplir nuestros sueños Así que No olvides suscribirse Darle like a este video Activar la campanita Para que les notifique Un nuevo video de la Tropical Pau Que sigan al crack de los cracks Y que Dios me lo bendiga Y nos vemos en un próximo video Bye Un abrazo Gracias por estar aquí Woohoo Chau 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 Chau